Bienvenidos a este curso de casos prácticos de Word Associate MO 100. Yo soy Francisco José Carrasco, soy formador certificado de Microsoft con 25 años de experiencia. Aquí puedes ver mi LinkedIn así como algunas de las certificaciones que tengo. Para hacer estos casos prácticos y presentarnos al examen debemos de tener conocimientos avanzados de Word así como tener agilidad en trabajar con Word para poder resolver los problemas que nos plantea de una manera muy rápida. Es recomendable hacer antes el curso de certificación de Associate MO 100 ya que de esa manera vamos a obtener los conocimientos teóricos necesarios para poder hacer todas estas prácticas. En este curso vamos a ver los distintos casos prácticos en los cuales se nos van a ir poniendo las distintas preguntas para simular lo que es el examen. En concreto son cuatro casos prácticos que tienen varias preguntas cada uno de ellos. Los objetivos va a ser conocer el funcionamiento del examen, practicar el temario del examen con casos similares a los reales así como obtener la soltura suficiente para poder presentarse al examen MO 100 Word Associate. Hasta aquí este vídeo sobre esta certificación MOSS Microsoft Office Specialist. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta certificación MOSS haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinars. ¡Gracias! ¡Gracias!